Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Hoy que tengo en mis manos, esto es un triángulo ¿Sí? Fijaos, ¿por qué? ¿Por qué lo sé? Porque tiene tres lados y tiene tres vértices, ¿verdad? Por lo tanto es un triángulo y este de color amarillo también es un triángulo, es exactamente igual solo que es de este color, es amarillo ¿Y si traigo un triángulo azul? ¿Sería también un triángulo? Pues claro, lo único que cambia es el color ¿Y si la traigo este más pequeñito sigue siendo un triángulo? Pues sí, sigue siendo un triángulo, lo que pasa es que es mucho más pequeñito pero también tiene tres lados y tres vértices como todos los demás Bueno, ¿por qué estoy haciendo este repaso? ¿Sabéis por qué? Porque hoy tengo un nuevo cuento que leeros Sí, se llama... ¿Queréis saberlo? ¿Sí? ¿Estáis muy atentos? Pues venga, allá vamos Se llama Dinorex Y atención, porque me encanta Es de los cuentos de formas geométricas más bonitos que he leído nunca Todos muy atentos, muy atentos, muy atentos Una tarde de primavera, un triángulo verde cayó de una palmera ¡Oh! Nina contó hasta diez para observar si el triángulo se movía Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Al triángulo le salieron dos ojos Y dijo ¡Oh! Quiero vivir en el país de los triángulos encantados Y quiero ser Dinorex Para serlo necesito todos estos triángulos Vamos a ver todos los triángulos que necesitaba para ser Dinorex Necesitaba un triángulo verde para el cuerpo Cuatro triángulos verdes para las patas Cinco triángulos verde claro para los pinchos Y dos triángulos blancos para los dientes Y ya sería un Dinorex Todo con triángulos Nina decidió ayudar al triángulo a atravesar las puertas misteriosas Cayeron en el mar peligroso de olas puntiagudas Y navegaron hasta la isla Juguetona Y allí se encontraron con un gran pez Triangular con dientes triangulares Sobrevolaron las colinas nevadas Llenas de árboles en forma de triángulos Con un montón de molinos Con sus aspas de triángulos Y montados en el pájaro de alas de fuego Todas sus alas de triángulos Y a lo lejos se divisaba el sol Que brillaba como un triángulo Llegaron hasta la bruja pinchosa Que les dejó pasar por la puerta Fijaos, hasta sus gatos eran triángulos Cuando llegaron a la montaña de triángulos mágicos Nina encontró lo que necesitaba Y construyó a Dinorex ¿Os acordáis todo lo que necesitaba para construir a Dinorex? Vamos a ver si lo construyó bien o no lo construyó bien Era un triángulo verde para el cuerpo Cinco triángulos verdes para los pinchos Cuatro triángulos verdes para las patas Y dos triángulos blancos para los dientes ¡Guau! ¿Qué os parece? ¿Aquí veis un Dinorex? Yo creo que sí, ¿verdad? Así que siguieron y siguieron Y llegaron al país de los triángulos encantados Para vivir en la campiña De las flores gigantes ¿Os ha gustado? Era muy bonito, ¿verdad? Fijaos, aquí terminamos En la campiña de flores gigantes Con Nina y Dinorex Bueno, espero que os haya gustado mucho Yo me voy a quedar jugando con los triángulos que tengo A ver si consigo hacer también un Dinorex Aunque los míos van a ser de colorines Un beso Nos vemos el próximo día En un nuevo cuento matemático ¡Adiós!